Tras el triunfo de las chivas rayadas del Guadalajara, Miguel Ponce mandó un mensaje en su cuenta de Twitter festejando el título rojiblanco. Sin embargo, las cosas no le salieron tan bien, ya que la afición le reprochó su comportamiento hacia Jesús Dueñas, a quien le propinó un zape. En ese momento apareció la lluvia de mensajes por parte de los seguidores del chiverío, quienes reprobaron tal acción. Incluso, varios se metieron en contra de sus habilidades futbolísticas. No obstante, en las últimas horas se ha filtrado un vídeo en donde se aprecia que al silbatazo final, Dueñas se acerca al Pocho Ponce e intenta darle un cabezazo. Por lo pronto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ya investiga lo sucedido.